¿Qué es la metodología científica? En México es más del 20% de acuerdo a estos trabajos científicos que se han estimado, con metodologías lo más científico que existe, por lo tanto para que haya perdido el PRI tú tienes que entender que el voto popular debió haber estado por encima de esa proporción de fraude que normalmente estiman estos trabajos. Se teriza la piel positivamente al ver a la gente votando, a la abuela, a las familias con los niños, eso siempre es positivo. La democracia es más que eso. El hecho de que los ciudadanos y ciudadanas tengan la valentía de salir a votar, en Veracruz especialmente, o lugares como Tamaulipas, vaya mi tributo a los ciudadanos y ciudadanos mexicanos. Pero el hecho es que las democracias son mucho más que eso. Las democracias significa que las instituciones no deben promover el fraude electoral para que el ciudadano tenga que aportar un 40% más de votos para poder ganar una elección porque hay un 20% de fraude. Por lo tanto México aún no es una democracia funcional. En México las auditorías ciudadanas, auditorías técnicamente ciudadanas, así como los auditores de KPMG auditan, en las democracias modernas los ciudadanos a través de redes sociales auditan elecciones. No la OEA, ciudadanos de a pie. Los ciudadanos de a pie auditan presupuestos públicos a nivel municipal, estatal y federal. Auditan la aprobación y la ejecución. En Brasil, en cientos de ciudades. En Europa, en mil ciudades. Esto se hace en las democracias funcionales. México todavía no llegó a eso. Entonces no tenemos una democracia funcional en México y hay que avanzar hacia eso con propuestas. No solamente llorar y lamentarse, sino avanzar con este tipo de propuestas. La izquierda y la derecha de este país le tienen miedo a sus ciudadanos, le tienen miedo a la democracia. Y esa es la gran tragedia de este país. Porque si no le tuviesen miedo a la democracia, estarían ya mismo ayudando para que se aprueben leyes de auditoría ciudadana en serio y no las fantochadas que tienen hoy en el DF, por ejemplo. En donde los pobres ciudadanos, las asambleas ciudadanas de las colonias solamente pueden aprobar de un menú que les envía mancera de proyectos de inversión. O sea que es una fantachada, es una simulación lo que tú ves hoy acá en México. Entonces el promedio de los políticos mexicanos, por su propia tradición autoritaria, de la cual vienen todos, porque son todos hijos del PRI, realmente le tienen mucho miedo a la democracia. Y esa es la gran tragedia. Los ciudadanos y ciudadanas de a pie no le tienen miedo a la democracia. Van a votar con sus hijos, con sus hijas, chiquititos. La elite política mexicana le tiene miedo a la democracia. El cacicajo y el sistema feudal todavía prevalece en estos estados como prevalecía en la época de Miguel Alemán. No ha cambiado mucho en ese sentido la cultura política mexicana. Son grandes caciques. El nuevo gobernador o gobernadora tiene que abrir el juego, solicitar ayuda internacional a través de relaciones exteriores o directamente según establezcan acá las normas. Y a la vez llamar a la sociedad civil y convocarla masivamente a que se forme parte de una auditoría ciudadana, que revolucione la forma de hacer gobierno. ¿Qué es lo que se llama la sociedad civil y a la sociedad civil y a la sociedad civil y a la sociedad civil?